El presidente electo Nayib Bukele anunció que Morena Iliana Valdés Vigil será la nueva ministra de Turismo. Valdés es administradora de empresa, graduada en la UCA, es académica, comunicadora y estudiosa del marketing. Su carrera laboral inició en una agencia de publicidad en 1996. Ha laborado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, FISDL, en el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador Proeza, como gerente de comunicaciones y mercadeo institucional. Jugó un papel importante en el Protocolo de Capacitación para las Familias Beneficial del Programa Red Solidaria. En 2017 fue nombrada directora nacional de Marca País, El Salvador. Ha sido catedrática de la Escuela de Comunicación Monique Herrera en las carreras de Comunicaciones Integradas de Marketing y Diseño Estratégico. Además ha impartido clases en la Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN. Morena Iliana Valdés es la octava mujer nombrada para formar parte del próximo gobierno. Walter Morán, TCS Noticias.